En horas de esta madrugada, tres viviendas fueron afectadas por un incendio en la población Camus II. Hubo momentos de tensión. Un incendio primero muy complejo, un escenario demasiado complicado con la gente, con las personas del lugar. Nos encontramos un incendio en libre combustión, en su principio en una casa que tenía demasiados cachoreos, mal de diógenes, donde nos complicó la propagación. Un incendio es un evento difícil, por eso bomberos piden paciencia, ya que hacen máximos esfuerzos durante la emergencia. En esta oportunidad, varios bomberos fueron agredidos verbalmente. Vamos a necesitar la presencia de peritos, vamos a pedir la OCAR de Carabineros. Tenemos mucha concentración en una de las viviendas donde se inició este incendio. Peritos de la OCAR y peritos de bomberos van a realizar los informes correspondientes. El origen del incendio aún no está claro, pero es estudiado por el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos.